Hola señor, hola señora, hola señor, hola señora, hola señor, hola señora, hola señora, hola señora, hola señora, sí, sí, señor, sí, sí, señora, sí, sí, señora, sí, 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 señora, sí, 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 señora, sí, 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 señora, sí, 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 Disfrutando de la playa, cuando te calienta el sol Tu cuerpo toca la arena, vienen y van las palmeras Un bañito de alegría, en la ola del calor Te mojas la vida y a tu piel le sube de todo el color En la noche las estrellas te alumbran el corazón Meciéndose tus caderas y un traguito de emoción Un bañito de alegría, en la ola del calor Te mojas la vida y a tu piel le sube de todo el color ¡Viva la acción! ¡Viva la acción! ¡Viva la acción! Disfrutando de la playa, cuando te calienta el sol Tu cuerpo toca la arena, vienen y van las palmeras En la noche las estrellas te alumbran el corazón Meciéndose tus caderas y un traguito de emoción Un bañito de alegría, en la ola del calor Te mojas la vida y a tu piel le sube de todo el color ¡Viva la acción! ¡En Ocean! ¡Viva la acción! 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 Gracias.